Hola que tal amigos yo soy Diego Mejía y tengo a platicar de la Champions League que se jugaron este martes y el miércoles y comenzamos con los partidos del martes donde el Chelsea le pega 2 a 1 al Salzburgo con ataciones de Kovacic y de Thijhavers y en más resultados el Sevilla le pega 3 a 0 al Copenhague y el Milan le pega 4 a 0 al Dinamo de Zagreb y ahora sí es momento de hablar de la sorpresa que hubo el martes porque el Leipzig le quita el invicto al conjunto del Real Madrid 3 a 2 en último minuto Time Burner logra la anotación y por parte del conjunto Merengue, Rodrigo y Vinicius Junior y el Borussia Dortmund contra el Manchester City no se hicieron daño y más partidos del día de hoy miércoles Club Brujas le pega al Porto 4 goles a 0, el Inter de Milán le pega 4 goles a 0 al Victoria Pilsen y también que sucedió allá en la cancha del Barcelona que por supuesto ya estaban enfrentando este partido sabiendo que habían quedado eliminados de la Champions League pero el Bayern Múnich le pega 3 goles a 0 con ataciones de Sadio Mane, Chopo Mutín y también de Pavard y demás resultados el conjunto del Napoli le pega 3 a 0 al Rangers y el Liverpool con atación de Mohamed Salah los pone adelante en el primer tiempo y después en el segundo tiempo Darwin Núñez también se hace presente en el marcador y Elliot y es así que el Liverpool le pega 3 goles a 0 al conjunto del Ajax que por cierto los mexicanos fueron titulares Jorge Sánchez y también Exxon Álvarez. El resumen de la Champions League de la jornada número 5 espero que te haya gustado suscríbete dale like al vídeo y sobre todo comenta que nos ayudarás bastante tus opiniones y tus comentarios para mejorar el canal. Me despido yo soy Diego Mejía nos vemos en la próxima.